Esta era una situación que se veía venir y por fin llegó el día. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos que hablar lo que estás viendo en pantalla. PetroPerú, directorio, plantea la privatización de la empresa estatal. Y esta noticia es tan importante y una de las más relevantes de este año 2024 porque es la propia directiva de PetroPerú la que pide la privatización. Y tú dirás qué buena noticia, espectacular, pero un toque. Imagínate lo desastroso que deben ser las finanzas de PetroPerú para que la propia PetroPerú pida su privatización. O sea, esto ya no es un elefante blanco. Esto es un agujero negro que se está tragando absolutamente todo y dudo mucho que alguien quiera llegar a hacerse cargo de este desastre. Entonces vamos a analizar por qué se está pidiendo todo esto, cómo están los números de PetroPerú y por qué esto es tan buena noticia que a mí me parece espectacular. Y sobre todo le da una cachetada. ¿Sabes a quién le da una cachetada? Alberto Taro y al gobierno de Ina Boluarte. ¿Y por qué? Porque los deja retrataditos. Porque recordemos que Alberto Taro antes de irse dijo no le vamos a dar a PetroPerú un sol más y al final por básicamente discrecionalidad. Discrecionalidad es un concepto que básicamente permite a los actores políticos asignar recursos mediante la ley pero en los vacíos legales que siempre hay en el Estado. Bueno, asignar estos recursos y no hacerse cargo de las consecuencias de esa mala asignación de recursos. Así que, como digo, vamos a analizar todo esto pero antes revienta el botón de like, comparte este programa con más amigos y sobre todo suscríbete a Manecer Libertario para que no te pierdas ninguna de las nuevas actualizaciones. Recuerda también puedes compartir este programa por Instagram, WhatsApp, Facebook, por todas tus redes sociales que te dan historias y así ayudarme a crecer con el canal. Y ahora sí, vamos a ver esto y vemos acá. La compañía de hidrocarburos comunicó que postuló a su Junta General de Accionistas la posibilidad de que la empresa esté bajo control particular con el objetivo de contar con una espalda financiera más amplia. Y es que recordemos que PetroPerú es una empresa quebrada, una empresa que es básicamente también culpable de mucha de la pobreza que existe en el país. Y tú dirás, ¿por qué te atreves a afirmar algo tan grande, tan fuerte? Bueno, darle dinero a PetroPerú, los miles de millones de soles, de dólares que se le ha dado a PetroPerú, es básicamente, es como agarrar ese dinero y quemarlo. Por Dios que es así, o sea, no estoy haciendo chiste eso. Es igual darle dinero a PetroPerú que básicamente hacer una hoguera, no sé, en la Plaza San Martín y empezar a quemar todo ese dinero. Es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque PetroPerú es una empresa deficitaria, que todo el dinero que tú le das lo consume y necesita más, lo consume y necesita más, lo consume y necesita más, no ofrece utilidades, no ofrece absolutamente nada y por supuesto tiene que ser eliminada o privatizada. Perú no es un país petrolero, todos sus proyectos como la refinería Talara, todos han sido un fracaso y no hay razón de ser de esta empresa. Esta empresa tiene que desaparecer y toda la izquierda está en contra de esta privatización porque dicen están vendiendo al país. Bueno, ¿por qué la izquierda tiene esta mentalidad? Porque tiene esta, es una mentalidad estatista. ¿Por qué existe? Bueno, eso pasa por creer en esa mentira de que el Estado somos todos. En realidad el Estado es un grupo de políticos, burócratas y nosotros no formamos parte del Estado. Entonces, ellos al pensar así, hacen esta lógica. ¿Cuál es la lógica? Petro Perú es una empresa estatal. Si el Estado vende esa empresa, significa que el Estado tiene menos recursos a su disposición, menos margen de maniobra y si se lo queda un privado, incluso al peor, todavía un extranjero, eso significa que estamos vendiendo al país porque el Estado, la empresa pública, al ser estatal y el Estado ser todos, nos estamos quedando sin una empresa, nos estamos debilitando políticamente, estamos perdiendo control sobre nuestros recursos. Esa es la lógica, si es que obviamente entiendes al Estado como un todo. Al tú entender que el Estado son un grupo de políticos, te da igual que el Estado tenga 10 empresas, es más, quieres que todas esas empresas se privaticen porque sabes que la gestión privada, el libre mercado, la asignación de recursos mediante el mercado, mediante las empresas privadas, es 10 mil millones de veces mejor que la ineficiencia estatal y darle dinero a estos políticos que viven de nosotros. Básicamente es así, no hay más. Vemos acá lo siguiente, al fin de contar con una espalda financiera más amplia, a través de un comunicado institucional, la entidad señaló que requiere alrededor de 2.200 millones de dólares adicionales para recuperar la estabilidad financiera, que tú y yo sabemos que eso no va a pasar a si le den ese dinero, ¿no? Sin embargo, alertó que resultaría irresponsable solicitar tal cantidad al Estado peruano debido a los usuales apetitos políticos, ya que nada asegura que la empresa no reterne en el futuro cercano solicitar más apoyo estatal en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos. Y no hay mayor verdad de la que se ha escrito acá. Y qué bueno que lo reconozcan. Es muy inusual, muy, muy inusual que esto esté ocurriendo. Esto prácticamente es una excepción a toda la regla, por una excepción que confirma la regla. Esto que estamos viendo es por una situación de desesperación total, la presión por parte de nosotros, por parte de las personas que estamos fuera del Estado, hacia Petro Perú. Esto es tanta que básicamente los estamos obligando básicamente a renunciar, porque si bien un accionista privado compra la empresa a un privado, los va a votar al 80% de la planilla, porque va a ver que la mayoría están ahí por decisiones políticas y no por decisiones económicas, básicamente. Entonces, como digo, me parece espectacular que se haga esto, que se diga, pero esto se debió hacer mucho, hace mucho tiempo. Estamos ya muy tarde, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo, pero ya es tarde para aliviar los resultados económicos que nos han golpeado. Por ejemplo, en estos años que ha aumentado la pobreza, ya hemos visto en casi un millón de personas, lamentablemente, mucho de ese dinero que se usó para rescatar a Petro Perú y a sus burócratas ineficientes y corruptos, se pudo haber usado por lo menos para paliar los efectos, porque la ayuda estatal no elimina la pobreza, no ayuda a que las personas alcancen una movilidad social. Si ustedes ven estudios del Banco Interamericano del Desarrollo de BIP, te das cuenta que la gran mayoría de soluciones a la pobreza vienen del mundo privado. Básicamente empleos, caridad, ONGs privadas, liberalización, bajos impuestos, ayudas al emprendimiento a través de eliminación de barreras de entrada, de barreras burocráticas. Bueno, todo eso viene en el sector privado. El Estado no te salve. El Estado es el mayor estorbo en tu vida para emprender. Perú es uno de los países donde es más difícil hacer negocios del mundo por culpa de esos ineptos, básicamente. Y entonces se ven obligados a esto. Y bueno, qué bueno que se haga ahora. Yo creo que al final se va a terminar haciéndolo. Petro Perú ya es insostenible. Obviamente esto, no creo que nunca lo iba a hacer Dina, porque ella es un estatista, es una persona que cree, ella ha dicho, es una persona izquierda, es una persona que cree en las empresas públicas del Estado, que mientras más mejor hay que tener más empresas, porque las empresas del Estado son de todos los peruanos. Y claro, ese cuento, como digo, hay que quitarnos el chip de la cabeza de que el Estado somos todos, de que las empresas peruanas, perdón, de que las empresas estatales nos pertenecen a todos los peruanos. Si eso fuera así, nosotros podríamos ir ahorita a Petro Perú, pedir dinero de utilidades, de acciones y tal, pero no vas a obtener nada, porque esa empresa no es tuya, lo único que para lo que te usan es para que tú pagues la cuenta, ¿no? Y entonces, como digo, ya el Roche es tanto, que ya se, que ya, no, o sea, si ellos pidieran 2.200 millones de dólares más a lo que, a lo que está pasando con Petro Perú, ya, ya, ya sería, ya sería la caose, ¿no? Sería de una sinvergüencería espectacular, ¿no? Así que bueno, me parece esta una de las noticias más importantes de este año, comenta más abajo qué opinas de todo esto, así que nos estamos viendo en el próximo programa. Muchísimas gracias, un saludo y hasta pronto.